¿Quieres mojarte conmigo? Se soltaron los caballos ¿Quieres mojarte conmigo? ¿Quieres mojarte conmigo? ¿Quieres mojarte conmigo? ¿Quieres mojarte conmigo? ¡Qué calor! Me quemo, me quemo Estoy mojadita de tanto sabor ¡Qué calor! Me quemo, me quemo ¿Quieres mojarte conmigo? 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 Se soltaron los caballos ¿Quieres mojarte conmigo? ¿Quieres mojarte conmigo? A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Madera que me dio palo Y palo me dio palito Mira como me he quedado Montado en el caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo Esto es merengue Y esto es Joseph Fonseca Ay, ay Mira como brinca el caballito Mira como brinca A caballito de palo A caballito de palo A caballito de palo La madera que me dio palo, mi palo me dio palito, mira cómo me he quedado montado en el caballito. A caballito de palo, a caballito de palo. A caballito de palo, a caballito de palo. No quiero un carro, ni un carrito, lo que yo quiero es montarme en el caballito. A caballito de palo, a caballito de palo. A caballito de palo, a caballito de palo. Ponil, montate en el caballito, vente.